Tenemos predicción para el precio de XRP y Bitcoin según Google y en este nuevo vídeo vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mercado de criptomonedas porque tenemos ahora mismo Bitcoin en los 47.000 dólares. Gary Gensler hace momento salió advirtiendo sobre la inversión en criptomonedas lo cual sugiere que la gente está comprando tras esa advertencia de Gary Gensler que nos puede sugerir la aprobación del ETF de Bitcoin al contado. Aunque ahora vamos a ver que aunque tengamos esa aprobación del ETF de Bitcoin al contado hay que tener cuidado en el mercado de criptomonedas no te preocupes porque te voy a estar revelando todos los detalles en este nuevo vídeo. Tenemos a Bitcoin en una recuperación de casi el 7% los 47.000 dólares Solana 99 dólares con una recuperación del 5,44% y sí que verdad que XRP en este momento mantiene ese rendimiento conservador en los 58 centavos. Se espera más de XRP porque fijaros que el resto de las altcoins están viendo una mayor recuperación como por ejemplo AVAX a la Cardano pero XRP pues sigue con esta recuperación del 2,4%. Sí que verdad que la ruptura dentro del mercado no está confirmada aún. Aún no estamos obviamente en un mercado alcista ni mucho menos. Aún falta mucho por recuperar para estar diciendo que estamos en el bull market. Aún falta bastante. Chicos no os preocupéis. Y antes de arrancar con este nuevo vídeo simplemente a modo de sugerencia si queréis ganar 10 euros de forma totalmente gratuita abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando todos los detalles. Tanto el link de registro dentro a Bitbabel que es un exchange europeo con sede en Amsterdam regulado y seguro. Cuenta con la regulación de Austria y Francia recientemente y la gran mayoría de los países europeos también lo han regulado. Así que abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando todos los detalles. Tanto el link de registro como el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo registrarte y cómo iniciarte gracias a Bitbabel además de reclamar tus 10 euros. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente. Google Barpre dice que XRP podría alcanzar un precio del 38,5 dólares cuando Bitcoin alcance los 100.000 dólares. Factores claves. Tenemos adopción institucional, Ripple y acuerdo de la SEC que podría aumentar la confianza de los inversores y mercado alcista en toda regla donde el dinero fluya hacia las altcoins. Bueno, lo primero de todo es simplemente una estimación las cifras que vemos en pantalla. Nadie te va a estar garantizando que XRP o Bitcoin vayan a estar en estos valores. Entonces, sí que verás que estos factores son súper hiper mega importantes como es la adopción institucional. Ripple y ese acuerdo también es muy importante finalizar la demanda. Mercado alcista, pues esto ya dependemos también en gran medida de Bitcoin realmente, ¿vale? Porque Bitcoin normalmente suele arrastrar con él al resto del mercado. Pero sí que verás que XRP en este caso se ha desvinculado un poco de Bitcoin. Porque cuando aumenta Bitcoin, XRP tampoco vemos ese gran arrastre dentro del gráfico. Fijaros que ahora mismo tenemos un 7% casi en Bitcoin y el token de XRP en 2,4. Apenas le cuesta romperlo a 58 centavos. O sea, quiere decir, nos estamos despegando un poco de Bitcoin. Así que eso por lo menos es positivo en el caso de que cuando inicie una corrección Bitcoin que nosotros en este caso tomemos las riendas del mercado de criptomonedas. Continuamos con las noticias. Probablemente nada, los ojos son inútiles cuando la mente está cida. XRP es real. Fijaros que XRP va a estar moviendo esos fondos y esto realmente se tiene que volver realidad, ¿no? Tenemos al banco HSBC en medio. Tenemos Swift en esos pagos transfronterizos. Banco HSBC que trabaja con Metaco, subsidiaria de Ripple. Tenemos el oro, el oro que va a estar respaldando, según esta visualización, al token de XRP. Y veremos una gran afluencia de capital dentro del token de XRP. Aquí tenemos los grandes partners de Ripple. Aquí lo tenemos, las organizaciones que trabajan ahora mismo con XRP, con Ripple. Así que son un montón de organizaciones, un montón de instituciones que ya están actualmente estrechando los lazos con Ripple. ¿De acuerdo? Fijaros que esto supuestamente, la Fed, ¿vale? Es una pantalla, parece ser una televisión, la Fed. Y aquí aparece un valor de 34.000. Bueno, The Fed looking into possible digital use day. Vale, parece ser que aquí en esta foto, pues, se insinúa la utilización del token de XRP, como vemos en el logotipo, ¿vale? Y que está insinuando la utilización de la Fed al token de XRP en esos pagos transfronterizos. No lo sabemos al fin y al cabo con certeza, pero es posible que en un futuro, pues, veamos la asociación entre Ripple, XRP y la Fed. El presidente de la Fed, Gary Gensler, publicó un hilo en Twitter, en X, advirtiendo a los inversores sobre los riesgos de las criptomonedas. Esto es lo que ha aumentado el mercado, ¿eh? O sea, justo cuando lo ha publicado Gary Gensler, el presidente de la SEC, el mercado ha aumentado de forma exponencial. Publicaciones como esta muestran que las posibilidades de una inminente aprobación de un ETF de Bitcoin son probables, pero como mencioné en mi último boletín, no marcará el comienzo de billones como muchos predicen. De hecho, hay docenas de mercadores bajistas que solidificarán un mercado bajista continuo. Esto influye una demanda récord de ETF por parte de otros países y la pérdida de la narrativa más popular de maxi de adopción institucional, que pronto será desacreditada. La SEC, como antes, fácilmente los negaría en un instante, pero las ramificaciones legales de hacerlo son demasiado fuertes ahora. Ahora mismo, pues, la SEC está bajo escrutinio, está bajo lupa. Entonces, es posible que tenga problemas a la hora de rechazar esos ETFs de Bitcoin. Por lo que simplemente están cediendo y aprobándonos. Una elección que resultará en más pérdida para los inversores a medida que la gente del FOMO esté en su punto máximo. Pero la elección aquí será más importante. Aquí tenemos el hilo que compartió Gary Gensler durante esta misma tarde en su cuenta oficial de Twitter. Y finalmente, Chris Larsen ha estado planeando regalar 55.000 millones de tokens de XRP inicialmente. Si pudiéramos distribuir inmediatamente todos los créditos de Ripple que queremos distribuir equitativamente a todo el mundo, lo haríamos. OpenCoin tenía la intención de regalar más de 55.000 millones de XRP a través de obsequios. OpenCoin es como se conocía antes Ripple en sus inicios. Así es como se conocía la fintech Ripple, Ripple Labs, que después se llamó Ripple. Pues así es como se conocía antes y tenía la intención de regalar 55.000 millones de XRP en obsequios. Fijaros la locura que quería hacer el cofundador Chris Larsen. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os ha gustado. Dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo.